No, no hay partido fácil. Un equipo que seguro va a correr y mucho, como lo hizo allá. Cambian las circunstancias, obviamente, del clima, de la cancha. Partimos con alguna ventaja sobre eso, pero bueno, están nosotros intentar hacerles daño y encaminar la eliminatoria desde los primeros minutos. Adiós, gracias. Llegamos bien, descansados, que era un poco nuestra preocupación, porque el viaje de vuelta fue realmente mortal. Pero bueno, hoy ya los siento descansados. Hemos trabajado muy bien y quedamos listos para hacer una muy buena presentación. Va a ser muy distinto, no es lo mismo jugar a nivel mar y con la humedad y en las condiciones de la cancha del martes pasado. Al tema de la altitud, al tema de la cancha es mucho más grande, mejor para el equipo que propone. Y en nuestras herramientas la intención es hacerles daño y hacerles sentir la localía, con todo lo que ello implica. Pero para nada pensamos que va a ser fácil, porque es un rival que él ha venido luchando y bien. Imagínate llegar a México a jugar en el Azteca, lo que los puede marcar a ellos, y más aún con la posibilidad de meterse a una instancia importante en Conca Champions. Entonces esperamos al mejor equipo de ellos y está en nosotros hacer el gol lo antes posible para que no caigamos en prisa.